... Observar al pueblo Rapanú es quizás obtener respuestas a las incertidumbres de hoy. Ellos son una cultura que provocó su propio colapso y que supo reponerse a la destrucción medioambiental, a la escasez de agua dulce, el hambre y la soberbia del ser humano. Y para enseñarnos esto, Sebastián Pavóa nos trajo a la cantera del volcán Rano Raraco para entender lo que para ellos representa este lugar. Acá se construyó el 98% de los muay de la isla, en la actualidad hay más de 400. La toa volcánica, la pili se encuentra en este sector. Por eso se llevó a cabo aquí el fuerte de la construcción muay, por este tipo de material. Las teorías dicen también que un muay podría demorarse en construir de seis meses hasta un año. Solo con cinceles de basalto lograban esculturas de cuatro metros, lo que reflejaba el poder de los sacerdotes y la nobleza de la época, donde superaron los 20.000 habitantes. Era un trabajo bien uniforme, de cinco personas se estima a la vez. Primero se sacaba el perímetro, luego el rostro y dependiendo del rostro, el tamaño del muay. Con el mismo seguimiento de la construcción del muay, se hacía descender el muay por la ladera y se introducía en la fosa para culminar con el tallado de la espalda. Los rapanuis creen que los muay empezaron a construirse en el siglo IX hasta aproximadamente el siglo XVI, cuando la isla colapsó. Y aunque la línea de tiempo aún no está clara, se sabe que en alrededor de seis siglos, la construcción y el sentido que tenían fue mutando. La forma de traslado era en posición vertical. El muay caminaba hacia su asco, pero eran formas técnicas a través de cuerdas. Con una cuerda por el lado posterior se podía mover el muay. Así como, por interpretártelo, como tú mueves un mueble grande, en frente, hay una secuencia de muay que están tumbados hacia allá. Ese es un teara o te muay, que son senderos que estaban preparados para transportar el muay. Es inevitable no querer descubrir estos misterios. Como sin grandes máquinas, los trasladaban y construían. Pero nos distrae de lo fundamental, que es, ¿por qué aún están aquí? ¿Y qué tienen que enseñarnos? Esto lo hizo el hombre. Esto es nuestra representación de nuestro acepto, de nuestra humana, del poderío que hubo en un momento. ¿Pero en qué terminó? Terminó siendo un infierno. Aquí la gente terminó en un periodo de guerras, terminó en canibalismo. Porque el hombre perdió el sentido de lo que era en realidad y la conexión que tenía con su tía. Incluso, y es lo que está sucediendo hoy en día a nivel mundial. Estamos construyendo ciudades completas que no son sostenibles, secando ríos. Entonces, si el hombre sigue, de cierta manera, obteniendo los recursos de forma que no es sostenible, va a pasar lo mismo que acá. El mundo en general es una isla. Y Rapa Nui es un ejemplo de eso.